Los árboles de mano, en derredor del pozo y en la pequeña estación ferrocarrilera de Cozmapa. Para todos los empleados permanentes, peones y vecinos de la bananera, la llegada del patrón era uno de los grandes acontecimientos del año. Al entrar el invierno, el patrón siempre se iba para afuera para volver con el verano. Muchas veces no regresaba en todo el año y otras ahí se quedaba el año entero. Faltaban minutos para que llegara el tren. Todos se sacudían la ropa, se frotaban los ojos, fruncían la cara por la enorme polvadera y reían alegremente. Algunos peones llevaban el ruedo del pantalón amarrado a los tobillos con cáscara seca de tallo de banano, sombrero de palma a ludus, pantalones azules y cotonas, guayabera de manta blanca y algunas de colores chillones, con nudos de orejas de conejo en la barriga. Las mujeres en domingo.